muy buenas a todos bienvenidos todos a un nuevo vídeo estamos con finish right estoy un poco mejor esperemos poder hacer de personajes karma no karma no me ha llegado el karma si me llega al karma no podré hacer absolutamente nada que he hecho mal o bueno eso es manfred von karma el mejor fiscal que existe mejor fiscal o eres tú eres tú es word no perdido un caso en los 40 años que llevas en activo no te preocupes es word esos años se los voy a quitar yo de un plumazo es el dios de los fiscales right un dios como que un dios no es no hay dios que valga aquí en este mundo yo le eliminaré no ha perdido un solo caso hará todo lo necesario para que me juzguen culpable me recuerdo ahí en es word no entiendes nada nadie tiene nada si digo todo lo necesario lo tengo en serio más no te creo es word pero ya sabes es ganar ganaremos eso lo dice alguien que se dedicaba a falsificar pruebas él fue quien me enseñó lo que es un fiscal que imagínate a un fiscal tan implacable como yo multiplicado por diez entonces fue su profesor es word y ahora quiere que lo declaren culpable que malvado espere a lo mejor se deja vencer para que usted se haga inocente no dudo mucho no perdí un caso en 40 años es tan despiadado como yo pero 20 veces más tú no eres despiadado es word lo que pasa es que tienes una personalidad un poco tóxica está buscando la palabra eso sí es ser despiadado sí como ya he dicho ser dios de los fiscales bueno a ver que no hay algo así era mía para mí hablando de mí oye maya si nos vendría bien la ayuda de mía no crees no puedo lo siento lo intentado pero no puedo entrar en contacto con ella no puedes creo que es porque no me entreno mis poderes se han debilitado pues que mal momento no siento mucho me esforzaré más más no te preocupes eso de esos pero es como en plan fénix a todo solo coño que se que eres el experto pero no eres tonto en que cuchichea es nada nada bueno es la hora entremos madre estamos perdidos esto habrá que pensarlo bien porque tenemos pocas pruebas y aparte de tener pocas pruebas nos enfrentamos a un fiscal que va a ser duro de roe sobre la sesión en el juicio contra vice sports la defensa está lista su señoría señor con calma la acusación está lista el perfil se piensa usted que no está listo estaría aquí cierto discúlpeme a este juez se tiene miedo escuchemos el alegato inicial pruebas concluyentes un testigo decisivo necesitamos algo más pues no la verdad con eso debería ser suficiente culpable la acusación puede llamar su primer testigo de que va este tío se cree de la realeza como voy a enfrentarme a alguien así ya voy a declarar al inspector de un curso encargado del caso bien comienza a ver que pasa describa el incidente yo si señor como se parece nervioso echemos un vistazo al mapa el crimen tuvo lugar en noche buena alrededor de la medianoche había una barca en mitad del lago en la barca había dos hombres en la escena del crimen todavía había una mujer que había acampado junto al lago a las 12 y 10 esa mujer escuchado unos disparos entonces la barca comenzó a moverse se atacó a la tienda del killer de voces plano aéreo añadido al haz del juicio que bien describa el jurado como fue el arresto ya espera espera si espera soy yo el que se encargará de estos procedimientos y mmm se equivoca usted solo tiene que hacer una cosa dar un golpe de martillo y pronunciar una palabra culpable es solo eso si cierto tiene usted razón no no la tiene a ver a a a a un hombre llamó a la comisaría media hora después de a medianoche nos dirigimos raudos a la cena del crimen allí encontramos al señor esforz no estoy diciendo que sospechemos de él pero a la mañana siguiente apareció un cadáver en el lago así que tuvimos que detener al señor esforz mmm antieta muy bien comience su derogatorio abogado ya vaya a ver mmm a ver que hago ehhh como era a ver tendría tendría que haberme visto tendría que haberme visto el vídeo ehhh pero creo que esto no sé si es importante a lo mejor no esto nos dirigimos raudos a la cena no creo mmm quizás deberíamos preguntar por el cadáver si no osea presionamos un poco en el cuerpo encontró alguna pista en el cadáver en el cuerpo se encontró una única bala atravesó el corazón causándole la muerte pues aquí está la bala no lo fue ningún hueso así que su forma está intacta muy bien el tribunal acepta esta bala como prueba bala de pistola así que tuvimos que detener al señor esforz mmm mmm vale la bala ha sido añadida mmm esto sí que era importante mmm mmm por 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 qué bueno contamos el arma del crimen en la barca el arma del crimen mmm una pistola es una información es fundamental incluyela en su testimonio de 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 del 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 criminel que contamos en la barca fue la prueba decisiva vale este también deberíamos presionar yo creo que sí por que si no por qué esa pistola es una prueba concluyente oh o el la misma risa malvada que es otro peor la pistola de la barca tenía huellas de gentiles y coinciden con las huellas de la mano derecha de es más qué ahora está diciendo que se encontró con ellas de escorts en el alma señoría pues aquí está el arma se acepta como prueba pistola añadida miembros del jurado yo tenemos una pistola que se usó en el crimen y la bala que apreció en el cuerpo inspector sí señor la bala del cadáver se disparó con esta pistola las huellas balísticas coinciden con la pistola nick qué quiere decir eso de las huellas balísticas increíble no me puedo creer que alguien de estas alas no conozca este concepto básico ni que me mira enfurecido el fin se lo explicaré mejor aún juez explíquese a usted las huellas balísticas son algo así como las huellas tatelares de una pistola el tambor deja unas marcas características de cada bala disparada por medio de las huellas balísticas se puede saber si una pistola disparó una bala es una técnica muy precisa cierto esto nos lleva a una conclusión ineludible la bala encontrada en el corazón de la víctima se disparó con esta pistola no cabe duda culpable pistola que como recordarán tiene orgulloso tener es el acusado silencio orden de la sala esto pinta mal pero parece indicar que después es culpable y bien señor juez diría que es bastante concluyente sí culpable la verdad es que es suficiente para emitir un veredicto sin embargo mmm culpable supongo que querrá escuchar al testigo muy bien estoy un poco cansado así que me voy a tomar un descanso llamaré a mi testigo después del descanso que durará 10 minutos juez si no me ha oído un descanso de 10 minutos ya pero espere yo 10 minutos usé su estúpido martillo de una vez si 10 minutos jajaja quien está dirigiendo este juicio buena pregunta fénix buena pregunta que pronto está cansado edward que pasa aquí encontraron dos huellas en el arma de crimen y esta foto borrosa deja algo claro la única persona que puedo disparar a este hombre es el de la foto es cierto estabas en esa barca sí no estaba ¿qué? pero tienes que creerme yo no le disparé ¿quién lo hizo entonces? no, no lo sé no lo sabes pero no estabas ahí escuché un disparo muy cerca entonces el hombre se cayó al agua no sé por qué pero en ese instante pensé que se había disparado a sí mismo ¿quieres decir que fue un suicidio? es la única explicación que encuentro ¿cómo voy a convencer el tribunal de esto? ¿y bien Maya? ¿eh? ¿ah? ¿qué? ¿has putido a hablar conmía? lo siento no lo consigo porras ya no sirvo para nada no Nick si no consigo hablar con ella no sirve nada que esté aquí ¿verdad? no claro que no te necesito aquí sé que siempre te vas a ayudarme o pues darme una visión que a lo mejor no comprendo de juicio si algo se me escapa y aunque no lo consigas la intención es lo que cuenta ¿no? vale Nick no hace falta que me consuelas no sé nada de juicios ni de defensas por si fuera poco soy una médium que no puede contactar con los espíritus vaya no es un mal día eso es todo mira yo estoy teniendo suerte últimamente pero cualquier día se me acaba ¿de veras? great no digas esas cosas puede traernos mala suerte y tengo corazón delicado que tienes mi ataques de miocardio bueno con lo de los juicios no me extraña sinceramente se ha reunido en la sesión señor con calma ya me es un testigo si llamo de aclarar a la señorita Lotha Hart Lotha Hart usted es una estudiante universitaria ¿verdad? eso es bien comience diciendo los que vi en la noche del incidente no pita cualquier detalle trivial o subjetivo me explico oiga a ver si me trata con un poco más de educación no me explico se explica se explica muy bien comience su declaración entonces a ver era noche buena poco después de la medianoche estaba en mi coche entonces escuché un boom que venía del lago me sumé por la ventana y vi a dos tipos en una barca y después otro boom lo único que había en el lago era esa barca y ya está ¿eh? pues ella sacó la foto del incidente esta es la foto aceptela como prueba medio sorpresa esto parece el momento exacto del asesinato silencio desajarla la sala así no se calla como ha declarado testigo ella miró el lago cuando escuchó el disparo y no había más barcas en el lago así que el hombre que estaba en la barca con la víctima tuvo que ser el que disparó simple mira era el acusado culpable 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 silencio silencio desejo orden en la sala y bien señor juez las pruebas son concluyentes no tengo muchas dudas relativas a este caso la verdad es que creo que es culpable culpable por tanto sirven a declarar acusado protesto un momento su señoría todavía no he interrogado a testigo interrogarla eso es ilegal según mi formato es ilegal culpable tenemos una prueba fotográfica que preguntas querría hacer usted no esta foto vale por mil respuestas todos dicen culpable así que culpable yo soy el juez usted ha perdido fin o no irá a usted a decirme que hay una contradicción en este testimonio muy bien si usted quiere puede interrogar al testigo pero será una pérdida absoluta de tiempo no considera nada culpable y no yo haré que le dispusen por desacato Nick desacato desacato de tribunal entiendes creo que comprendo bueno que vas a hacer encuentras alguna contradicción en su testimonio ahora creo que si creo que hay un pequeño detalle wow está impresionada Nick yo no he notado nada pues venga al ataque gracias por el tengo un mal presentimiento y todo esto entiendo voy a interrogar al testigo de acuerdo por su bien espero que no se haga perder el tiempo oye anciano vale que la noche buena poco después de la medianoche verás entonces ya no era noche buena era navidad bueno pues sí sí creo que necesito encontrar una contradicción pero la verdad espero que lo siguiente encuentre sea un poco más interesante su declaración estaba en mi coche estoy haciendo ya las preguntas o no se las está haciendo Bonkarm a la verdad porque no más claro o sea en mi coche no creo que sea importante o bueno ¿por qué acampo ahí? ¿por qué acampo en ese lugar? estoy realizando una investigación para mi universidad y quería sacar unas fotos investigación todo esto me parece sospechoso yo creo que presionamos más si me presionamos más señorita Hart podría detallarnos en qué consiste su investigación no relevante culpable el motivo el testigo era capaz en el lago no tiene relevancia en este caso ninguna relevancia protesto contra este tipo de preguntas protesta admitida perdón soy yo el que tiene que aceptarme pues hágalo protesta admitida muchas gracias señoría entonces escuché un pum y luego otro pum básicamente a ver usted no estaba mirando al lago en ese momento ¿verdad? pues no miré al lago cuando escuché el ruido joder pero señor ya lo dijo antes le he pedido que encuentre contradicciones no que tenga una charla institucional con la testigo señor ¿usted sabe cómo funciona un juicio? realmente muchas de las preguntas realmente no son comillas relevantes usted no puede decidir lo que es relevante o no lo que no es relevante si no lo es el juez pero bueno me asomí por la ventana y vi a dos tipos en una barca ¿puedo ver con claridad a los dos hombres? mira la foto ¿no le basta? no creo que no es que no un momento no le pregunto no le pregunto por la foto le pregunto si usted vio a esos dos hombres sí sí claro ya testigo declarado que les vio y tenemos la foto más le vale que busque sus crías contradicciones en otra parte que rápido ha saltado este creo que ocultarlo sí ¿verdad? después otro pum ya un momento pero si si usted hace momentos a todo el disparo sí sí joder sus preguntas son estúpidas estúpidas pues que contradicciones no parlo de sin sentido buen karma creo que le voy a detestar un rato estoy intentando que la testigo no hable con la testigo ¿con qué fin? bueno porque hay una contradicción seguro y él lo ve esto es lo último ¿verdad? sí lo único que había en el lago era esa barca ¿está usted segura? tan segura como que soy del sur eso sí que es estar segura ¿cómo puede estar tan segura? pues porque examiné todo el lago ¿todo el lago? parecía más interesada en el lago que en la barca ¿síritajar usted? señor grites lo testigo contestado su pregunta y no hay necesidad insistir protesta admitida ¿te pediría señor que que se calle admitida he dicho sí señor genial ahora el juez está compichado ya basta creo que no necesitamos escuchar más señor Wright está claro que es incapaz de encontrar alguna incoherencia en ese testimonio pero su señoría ni siquiera me ha dejado ni siquiera pregunta cumpla su promesa señor Wright mete el boca en el deck y me dice cualquier nuevo arrebato señor acusándole de desacato y a veces que me acusan a mí de desacato que fallan ellos qué pasa y si eso ocurre tendrá que abandonar la sala inmediatamente entendido sí sí Nick el testimonio de lota es sospechosa Nick mucha sí sí lo sé pero si no me dejan hablar qué puedo hacer creo que ya hemos visto bastantes pruebas hay que tomar una decisión pues me está subiendo el periodista básicamente que no me ha dado tiempo a leerlo muy bien computable suba al estrado señor Miles quien ha sido he sido ya vaya lo mal tienes que ir al servicio no not a heart su testimonio es una farsa no ha dejado claro si realmente estaba mirando el lago ponga en duda que usted viese al señor esworth díganos la verdad es una cuestión de vida o muerte lota yo realmente al señor esworth esa noche le voy a disparar la pistola siéntese el tribunal te desaproba este arrebato de la defensa responde a lota pero de que van quieren tratarme como una criminal ya lo vi lo juro envía a esworth ya basta señor juez declaré que la defensa ha cometido desacato si si desacato desacato no lo amiento pero le habíamos admitido guardia acompáñense no lo amiento ha cometido desacato del tribunal y puede abandonarla de la sala no espere yo soy la responsable de su señoría ni que es inocente que importa todo lo que queda es declarar acusado culpable culpable no es verdad señor wright falso falso que ha escuchado lo que a señorita hart acaba de decir ha dicho que vio claramente señor esworth y eso no estaba en su testimonio inicial si cambia su declaración tengo derecho a volver a interrogarla silencio 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 usted ha cometido desacato no tiene ningún derecho a seguir nada desacato juez a mi también protesta aceptada culpable no siento señor mal calma pero no puedo que deox es máquina necesidad dos ha modificado su testimonio la defensa tiene derecho a realizar un nuevo interrogatorio pero se ha cometido desacato no fui yo si me van a arrestar a alguien lo arrestenme a mi muy bien vaya fe pero no que abandone la sala inmediatamente Nick hice lo que pude ahora te toca a ti buena suerte vaya que me lo dola más barato escúcheme señor right no toleraré que a otros sigue a mi testigo y usted que a otros sigue a mi cliente no se le pone desacato más me vale que encuentre alguna control decido estoy perdido chino light comienza su interrogatorio le vi como le estoy viendo a usted el nombre de la barca es el señor es vale algo tengo que hacer aquí el que no tengo ni puta idea a ver voy a pensar no se porque ahora tengo hambre y eso que he comido bueno he comido a las 12 y son las 4 y pico y si presiono creo que voy a tener para fallar de algo tengo que sacar de aquí estoy pensando eso es todo no se si voy a poder sacar algo de aquí que diera para guardar es sobrescrito ¿no? sobrescrito si ¿y se presiona? bueno ¿y qué hay del otro hombre? no los vamos a evitar de su propio satán alegre mente señor creo que usted dijo que había una construcción en ese pues veámosla si es que existe señor tengo que penalizarle no joder no me dejan ni o sea tengo que sacar una prueba así o así básicamente no me ha quedado antes casi no tengo buena o sea tiene que ser una prueba comprobemos la más lógica que es lo de la niebla como va a ver a esport si tiene si hay niebla ¿dónde estás? ¿ya ha acertado? ¿sí? ya lo tengo ya lo tengo señora Hart por fin ¿eh? ¿qué? ¿qué es lo que tiene? pulceras mire esta foto ¿una foto que yo saqué? esa misma algo en esa foto que quiero que mire algo claramente visible una niebla señorita Hart la niebla esta foto es de una calidad profesional ¿verdad? pero no pueden verse los rostros de los hombres de la barca aún así usted insiste en afirmar haber visto al señor esport ¿cómo? pero magia el señor Wright tiene razón ¿quién coño me escribe? ah es que por eso tengo el móvil encendido por si acaso piso una notificación y digo es no, ya tiene razón me ha ido al lado por eso le dije que no mencionase eso en su declaración pero ya lo mencionó señor Bonkarma ¿cómo pudo usted ver al señor Xbox? explíquese share the heart ¿qué? pudo ver a lo que usado esa noche claro si tu hija es que la vi es que la vi entonces es que nos compró pudo ver en esas circunstancias lo conseguí no sé cómo encontró un fallo en la declaración cuidadosamente preparado por Bonkarma madre mía esto va a ser complicado pues si era una noche muy fría y la nieve se podía cortar con un cuchillo así que en cuanto terminé de colocar la cámara me metí en el coche pero tenía mis prismáticos cuando escuché ruido en el lago miré por los prismáticos ¿lo ve? eso pasó miró por los prismáticos muy bien comienza su interritorio del señor Wright no puedo fallar además ¿por qué están mintiendo? eso también no veo un meteorórejo o algo así oh no esto es lo que no pues no había un chisme meteorológico sería su probable tener una chisme meteorológica básicamente ¿prismáticos? ¿prismáticos? pues sí ¿prismáticos? ayer usted dijo que lo que quería ver eran estrellas fugaces ¿en sí? y para eso no sería más conveniente un telescopio que unos prismáticos también tengo dudas sobre su cámara ¿realmente la quería para fotografiar lluvias de meteoritos? la cámara cerebrante en este asunto yo no estaría tan seguro de eso realmente la cámara tiene importancia bueno la subidiente como para si usted cree que sí puede seguir con su interrogatorio le he abierto una cosa si usted no encuentra nada tengase las consecuencias y usted si no consigue nada ¿qué pasa? ¿quiere que seguir con el tema de la camarita? ¿sí? vamos a presionar más ahora o nunca la cámara es fundamental para este caso su señoría puede que incluso sea la que la va a resolverlo por lo tanto voy a seguir haciendo preguntas sobre ella uff ¿me ha repasado? muy bien señorita Halt háblenlo sobre su cámara vale vale la cámara está preparada para sacar fotos de una lluvia meteoritos o sea vale un momento señorita Halt ¿por qué eligió ese lago para fotografiar meteoritos? ese lago hay mucha niebla no parece un buen lugar para observar meteoritos bueno es que yo supongo que no pensé que con la cabeza a jugar señor Gravit no permitiré que se aproveche de las fotos de detener hasta mi testigo eh un momento chica con su testimonio no nos estamos explicando por favor no más cometer si necesarios no hay que sacar la chisme la chisme pero bueno o la foto porque si fotografiaba me tiritos como cojones sacó el lago eso no tiene mucho sentido estaba dirigida hacia el lago ¿qué es lo que se ha hecho? ¿fotografiaba estrellas fugaces? eso es mentira ¿quién lo dice? bueno mire esta foto esto se tomó de forma automática ¿verdad? sí así es para fotografiar estrellas hay que enfocar al cielo con la cámara señorita Hart pero la foto demuestra claramente que la cámara apuntaba directamente el lago ¿a dónde quiere llegar? lo testigo no fue al lago para fotografiar estrellas su señoría entonces ¿qué quería fotografiar? pues quizá vamos a dar prueba mira esto a lo mejor esto señorita Hart eso es lo que pretendía fotografiar ¿qué es eso? ¿un recorte de presa? ¿un gordi? en ¡ah! ¡el monstruo del lago gord! ¿y bien señorita Hart? no tenía ni idea de que hubiese un monstruo en el lago ¿tenía alguna prueba? venga demuestrame que fui al lago para fotografiar el recorte de gordi lo peor es que tengo pruebas bueno sí creo creo que tengo tengo una prueba creo sí creo que es la que es es la cámara lo tendría fotografiar a gordi la prueba está en su cámara señorita Hart su cámara estaba ajustada para que activase un ruido fuerte ¿verdad? de hecho esta foto se hizo a causa de un disparo en el lago y aquí en este artículo sobre gordi según este artículo gordi hizo un ruido muy fuerte al salir del agua muy bien usted quería fotografiar a gordi ¿verdad? por eso había ajustado su cámara para que se activase con un ruido me ordenerás ya me dio yo también te lo encuentro un poco raro pues claro y bien señorita Hart acampó allí para sacar una foto de gordi ¿verdad? sí mira bien pero que listos son ustedes los aguadados pues sí listillo fui allí para sacarle una foto a gordi me ha pillado ¿y qué? ¿eh? eso no cambia nada yo lo vi exacto nos ha hecho perder varios minutos de nuestro país o tiempo salvado para demostrar que la testigo es una idiota que cree que en los monstruos ¡eh! oiga pero tal como ella ha dicho ¿y qué? eso no cambia nada falso estaba intentando ocultar este asunto de gordi por alguna razón lo sé pero cuál da igual lo averiguaré ¿sí? ¿da Hart? ¿por qué no se ocultó el hecho de que quería fotografiar a gordi? modifico su testimonio vale pues lo modificaré pero eso no cambiará nada la verdad algo tiene que cambiar y voy a descubrirlo pero no en realidad no soy una estudiante universitaria soy una fotógrafa en plan de investigación imagínense si conseguiese una foto de ese muestro mi nuevo bombazo por eso cambié en el lago pero eso es eso es lo único que recorté cuando escuché el pum dirigí mi mirada al lago no había mucho en lo que fijarse así que no partí la mirada de esa barca entonces vi una luz cerca de las manos de uno de los hombres y oí otro disparo estoy mirando a la barca todo el rato que me caiga aquí la muerte sin miedo bueno se habla de tu adentro de la testigo la dirección de la testigo no ha cambiado lo que ya sea una odinisteria o una fotógrafa es totalmente irrelevante no podemos perder tiempo con otro interrogatorio inútil reivindico el derecho a la defensa a interrogar a la testigo su señoría volcamos a trama de coro presiono no quiere quien la interroga de nuevo ¿por qué? ¿habrá otra condición? muy bien puede comenzar pero ser muy seguro de sí mismo seguro que tiene algún 20 sería una novedad que gracias estoy consciente de que esta es su última oportunidad señor Wright si no cuenta nada extraño de declaración la testigo podrá amasarse ¿comprendido? si eso tiene idea a ver ¿como podemos hacer esto? es una fotógrafa de investigación eso es hace haces una foto y se la vendes a la prensa más o menos así mire estuve sacando fotos en la grabación de mi hermana y quien no sabe lo que pasa ¿qué? ¿apareció un ovni en el cielo? ¿un ovni? si un objeto marciano no identificado de esos y ahí fue cuando tuve una revelación supe que tenía que hacer mi foto de investigación ya veo que cimientos tan sólidos tiene esa carrera eso no me interesa realmente ¿había mucho en lo que fijarse? ¿eso es? no sé si escuchó un ruido y pensó que era gordi me extraña que perdiese tiempo fijándose tanto en una barca ¿qué? ¿qué he hecho ahora? ¿por qué me miras así? muy sospechoso es la hora de sacar una de las pruebas que la testigo continúe tranqui abuelo ya sigo la cabellaba el abuelo pero estaría buscando a gordi ahora que lo pienso no no a la barca ¿realmente miraba usted a esta barca? ¿qué? ¿qué le pasa? claro que estaba mirándola no había nada más cualquier persona normal le hubiese mirado de acuerdo cualquier persona normal pero usted está lejos de ser normal sin ofender claro ¿qué? ¿no se atreve a subir aquí a repetirme eso? usted acampó en el lago para sacarle una foto a gordi piense en ello ¿qué habría dicho usted si hubiese escuchado un ruido? usted habría dirigido su mirada al agua para intentar ver a gordi y no habría prestado atención a esa barca cierto silencio usted declaró que vio a la barca con sus prismáticos pero para verla no necesitaba prismáticos no necesita para buscar a gordi y eso es lo que estaba haciendo ¿y bien? bueno ahora que lo dice si había cogido los prismáticos y estaba mirando el lago y es que gordi podría estar por allí lo siento no les he mentido de verdad es que me hacía tanta ilusión ser testigo de un asesinato y me dejé llevar un poco ¿estás segura de que estaba mirando a la barca hasta ahora? esto es totalmente inesperado me da igual usted tiene la foto tiene una prueba pero ella no se ve quien dispone ya para eso hice esta foto y ya suficiente testigo he tenido un día muy duro fiora es la boca ¿qué? ¿qué estaba a punto de decir? ¿hizo la foto y qué? un segundo tiene una foto para comprobarlo pero en ellas no se ve muy claro que dispara por ello ella quiere ampliar la foto según sus palabras quedará un poco más cúter pero sabremos que lo hizo ha ampliado la foto entonces ¿por qué Von Karma no deja enseñarla? me lo imagino está claro que esa ampliación muestra algo que no le viene bien a Von Karma tengo que hacerlo ahora aunque si me equivoco Esco irá a prisión ¿qué hago? buena pregunta no solicitamos la ampliación señorita Hart mire esta foto usted la ha ampliado ¿verdad? sí sí así es ¿por qué no ha presentado dicha ampliación en el juicio? porque porque no existe ¿qué dice? para empezar fue usted el que me dijo que no la muestras en el juicio viejo chiflado ¿qué quiere decir eso? ¿cómo que se llamó Kappa? esto si The Hart eso no se saca es señal foto cuadrada muéstrenos esa ampliación protesto la acusación se nega que se muestre esa prueba protesto denegada la acusación de pruebas también es explicado aquí está bueno se pensó que la que la que dispara podría ser acusado pero podría podría o sea no de todas las formas aceptó esta foto como prueba satisfecho se llegó right tiene que haber algo usted quería ver la ampliación pues ahí la tiene algo que no nos aporta absolutamente nada por eso solicité que nos enseñase supongo que esto quiere decir que ha terminado obviamente ya tardaba me he hecho perder el tiempo de forma flagrante dije todo lo que tenía que decir al comienzo de este juicio probas probas concluyentes culpable un testigo concluyente culpable necesitamos algo más culpable yo creo que no culpable entonces es el momento de mi veredicto un momento esto no debería ser así tenéis que ver una pista en sal su señoría hay algo destitidamente extraño en esta ampliación de que se trata explícanos que hay que decir por favor pues mira mira si le ha dicho lo mismo que yo bueno vamos allá que hay de extraño en esta foto todo voy a enseñarle al juez lo que encuentro extraño en esta foto quizá eso aquí su señoría el hombre que dispara no estoy tan seguro de trañarle que tiene de extraño fíjese con qué mano sostiene la pistola su señoría la mano esa mano que se controliza con una de las pruebas ¿qué le pasa a la mano izquierda de ese hombre? pues señor señore ya no sé cuál prueba es ese asmiro esta mejor la prueba está clara el hombre de la foto sostiene la pistola con su mano izquierda sin embargo las huellas de Edwards se encontraron en el armón que son de su mano derecha por consiguiente el hombre que está disparando en esta foto no es el señor Edwards ahora que todos los presentes en la sala se han calmado me gustaría arreglar la sesión señor Wright si su señoría nos ha aportado una prueba definitiva ahora sabemos que igual no disparó la pistola esa noche sin embargo esto nos deja una duda importante si no fue el señor quien disparó la víctima aquí quería llegar como ya hemos visto no había nadie más en el lago aquella noche quien si no el acosado pudo disparar no tengo ni idea la propia víctima la rí supongo que la propia víctima solo queda una explicación posible el hombre que disparó la pistola fue la propia víctima orden de la sala nos intenta decir que la víctima se suicidó exacto su señoría no se me ocurre otra explicación el efecto es la única que nos queda lo siento mucho pero el suicidio está totalmente fuera de lugar ¿qué? precisamente la herida de la víctima revela distancia en la que revista el disparo la distancia ya se ha disparado más de un metro de distancia de la víctima un metro cien centímetros sí pues tiene que se trata de un suicidio con calma ¿estás seguro de estos datos son exactos? por supuesto yo también había considerado la posibilidad de un suicidio interesante comprendo muy bien dejen que les den mi opinión teniendo en cuenta la situación del señor el disparo tuvo que hacerlo el señor Edward sin embargo las voñas de la arma revelan que el asesino no fue el señor Edward es todo un erigma por tanto se licitó se prende la sesión por ahí y tuve la exigida la defensa y la acusación que se han investigado ¿comprendido? sí su señoría eso es todo se levanta la sesión culpable uff ¿por qué poco? hey ¿no tienes nada que decir? no todavía tienen que declarar mi inocente Kite bueno sí pero ¿qué diablos ocurrió en ese lago? si no fue un suicidio ¿quién? X para estaba en metro de distancia ¿qué? no me mires así yo no le maté solo bromeaba mira voy a ver a Maya oh great ¿qué? dile algo de mi parte ¿qué? dile que tenga que tenga cuidado con lo que dicen en juicio eso es todo genial seguro que se pone muy contento ¿qué detalles de ese esfuerzo? ah eso es he solicitado una transcripción del testimonio íntegro de Lota espero que me sirva para la sesión de mañana está claro está claro que ella no había la sesión así que lo único que se mantiene de su declaración es el pump que escucho vale ahora y lo seguiremos en el siguiente capítulo es que ha salido justamente mi padre bueno no me importa mucho que sea mi padre pero ya sabéis ah sí voy a ver los mensajes porque no sé cuantos mensajes tienen y me escriben en el primer orden de los casos vale y eso suscribiros y esas cosas que decimos los youtubers